hola buenas este es tu canal informática en la pc mi nombre es enmanuel ferreira sosa y ahora te voy a mostrar cómo desbloquear este celular si lo vemos por la parte de atrás este es un celular un poquito reciente como vemos en este caso está bloqueado no me sé la contraseña por lo tanto no me deja ceder ahora yo te voy a mostrar cómo eliminar la aplicación que mantiene bloqueado la pantalla de este celular de forma fácil y rápida lo único que tenemos que hacer es dejar presionado aquí el botón lateral unos segundos y el botón de apagar aquí tocamos unos segundos ahora aparece la opción de modo seguro y lo tocamos una vez listo ahora sólo tenemos que esperar que el celular se reinicie dame un me gusta si deseas que haga más vídeos como éste en nuestro canal informática en la pc y suscríbete lo que vamos a ver a continuación es que el celular va a iniciar sin ningún tipo de contraseña y ahí vamos a hacer un procedimiento especial para eliminar la aplicación que mantiene bloqueado el celular este es tu canal informática en la pc suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos como éste como vemos ya el celular está iniciando bien ahora lo que voy a hacer es ir al menú principal en el menú principal voy a buscar aquí arriba aplicaciones 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 bien y en los resultados aquí le damos donde dice aplicaciones aquí me va a mostrar todas las aplicaciones del celular lo que voy a hacer aquí es buscar aplicaciones y le pongo el nombre bloqueo como vemos hay una aplicación que se llama bloquear pantalla no hay más solamente está esa que mantiene bloqueado el celular entonces le doy a la aplicación ahora busco en la parte de aquí abajo donde dice que abajo dice desinstalar y desinstalo la aplicación le voy a aceptar en este modo por cierto se le desactiva la seguridad celular por eso pudo iniciar sin contraseña ya está está eliminada la aplicación entonces vamos aquí y ahora para salir del modo seguro presión otra vez el botón lateral lo dejo presionado pero en este caso le voy a dar solo a reiniciar y lo tocamos de nuevo y ahora el celular se va a reiniciar vamos a esperar esperamos que el celular se inicie bien vamos a esperar bien ahora como vemos está iniciando el celular voy a bajar un poco aquí el brillo y como vemos ya el celular no tiene contraseña miren cuando le apago la pantalla y se le enciendo a través del botón lateral ya yo aquí no tengo ningún bloqueo ya el celular no tiene ningún bloqueo pues le eliminamos la aplicación que mantenía bloqueado este celular este es un celular samsung bien avanzado creo que el A34 y de esta forma puedes eliminar la contraseña a este celular otra vez les hago la aclaración solo sirve para aplicaciones que sean externas que se hayan instalado el celular pero que el celular no haya traído de fábrica ya que la aplicación que si trae de fábrica no permite hacer este tipo de procedimiento y de esta forma puedes quitarle la contraseña a un celular como este siguiendo este procedimiento que te acabo de mostrar este es tu canal informática en la pc suscríbete en nuestro canal informática en la pc gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima gracias por ver el video y nos vemos en la próxima